Hola que tal muchachos como estan yo soy Frank y Alejandro esta enfermo Hola y nosotros somos leyenda Z espero que el día de hoy les den ustedes muy bien Somos beta no somos alfa Bueno en vista de que mi compañero esta un poco enfermo yo tambien voy a hablar asi No beta la beta El dia de hoy les tenemos noticias un poco atrasadas pero creimos que era mas importante hacer summons Entonces bueno como ustedes vieron en el ultimo video Alejandro estaba reventando madres porque no le había salido el Gohan Por eso se enfermo pero ya le salio Gohan ya le salio Cell ya le salio Cell con un camino Es correcto Y a mi no Y me salio el 16 que te dice que usa 58% menos Vamos a ponerles esa imagen en estos momentos ahora Es joya Y va a estar traducida para todos ustedes que no tienen un excelente ingles Correcto No osea se me amaron con la especificacion Porque la verdad solo funcionaria en el equipo de Cell o en el Cell LR Si no pues la neta es una pendejada no pero Pero bueno ahí esta También pueden usar un equipo de Kamehameha meten a Goku y van contra Cells O contra androides no pero bueno Bueno el dia de hoy vamos a ver las noticias Empezamos esta gran celebracion de 300 millones de descargas con un video el cual vamos a ver ahora DRAGON BALL Z Muy bien, y ese fue el video Espero que les hayan gustado los subtítulos Y eso fue lo primero que pasó Luego tenemos, bueno, los login bonus Nos están dando 10 piedras por día, eso está muy bien Es uno, más bien Solo dos piedras Dos piedras diarias es el login bonus Pero aparte hay una celebración que justo hoy Que Estados Unidos acaba Que son 10 piedras Se acabó Pero bueno, estuvo padre Estuvo padre Después tenemos Los 300 millones de descargas La celebración especial Las misiones especiales Muchas piedras Y las llaves Es correcto, ahorita hablaremos un poquito de las llaves Particularmente, pero las misiones Pues básicamente es casi lo mismo Acabar eventos, acabar Dokkan Fest Estamina y pues bueno, sacan todo Y eso fue Bueno, nos dieron muchos tickets Los cuales ya vieron los summons Para el festival Dokkan Y de ahí estuvo Estuvo Estuvo, es correcto Me da mucho gusto que este video técnicamente Ya no sirve el día de hoy que lo están viendo Es correcto Fue todo lo que ya pasó Entonces Le hicieron muy bien chicos Le hicieron todo lo que les dijimos aquí Pues felicidades Que significa que ya tuvieron muchos piedras y demás Le hicieron muy bien Y bueno, estuvo el El evento contra Japón El evento contra Japón El concurso Que ganó Ganó Japón Les dieron un celaito culero Y nosotros nos dieron Mr. Satan bien vergas Que yo quería que nos dieran Él no quería A mí no me importa mucho Yo tengo las dos cuentas Entonces tengo los dos Pero a huevo Este, bueno También tenemos el evento Donde podíamos conseguir estas cosas Las Broken Tile Que al parecer va a ser algo en el futuro No sabemos que nos van a dar con ellas Por ahí de 2022 Al parecer Este Está anunciado Dokkan Que esas van a ser las mejores Este Entren Que tienes de entrenamiento Puede ser Pero Este, bueno Eso básicamente Lo que justo acaba hoy Que son las 10 piedras diarias Y acaban 3 veces un evento Al día Les daban 10 piedras ¿No? Ya se acabó Si lo están viendo Pues Y no hicieron nada No mames ¿No? Pues que triste Lean Esa es la moraleja de este canal La moraleja de todo buen jugador de Dokkan Tiene que leer las noticias Las noticias Y los pasivos Y las Blitzkills Y leer todo Porque son cartas Sí, sí, sí Luego tenemos todavía El El Summon El Dual Dokkan Festival O sea, se hace El evento El El festival Dokkan Doble Que es El Summon de Gohan LR Y el Summon De Cell LR Y ya vieron Varios Varios de los Summons Que hicimos nosotros Este, ya sabemos Que ustedes Con 5 piedras Consiguieron todo Muchas felicidades Sí, sí, sí Este Me encanta esa gente Así de Ah, no mames A mí me salió 3 cells 2 Gohans Y 24 Vegetas Y solo usé 150 piedras Tú Ok, güey Chingón A veces a uno le toca ¿No? No, pues está bien Que nos lo digan En los comentarios Si quieren meter la madre A mi compañero Méteme la madre Dígamelo Estoy enojado Porque no me ha salido Cell Eso es colecto Es colecto Pero bueno También tenemos Los eventos De Gohan y Cell Respectivamente Que ya haremos Un video Al respecto De cada uno de ellos Tenemos unas ventas Especiales Llévelo, llévelo Colecto Van la pena Las de 32 Como siempre les decimos Las de 2 Y las de 6 Pueden considerarlas Y las demás Pues es ya Si tienen la urgencia De hacer un Summon Básicamente Ya no tienen piedras Son para eso Pero en realidad Tienen Arriba de 50 De preferencia 60 Sí, sí, sí De preferencia 60 Piedras Se compran en el 91 Y ya tienen para los 3 Summons y el gratis Así es Y bueno También nos van a dar La piedra roja Hablaremos un poquito De ella Pero básicamente Fue lo mismo Que el aniversario Yo les recomiendo Algunos de los Extreme C Que más Valor tengan Por ejemplo Yanemba Cell de Tech Bills de Tech Vegetta Super Saiyan 3 Vegetta Super Saiyan 3 O sea en general Como esas 4 unidades Serían lo mejor Que pueden sacar Todo lo demás La verdad Pues pueden prescindir de él Y no lo van a usar mucho ¿No? En lado casi Si no lo tienen El Goku Super Saiyan 3 Es Agility Pero Yo creo que Todo el mundo tiene Sí, yo creo que Todo el mundo ya lo tiene Rainbow ¿No? Este... La Premium Stone La otra piedra morada Esa se la dan Si compran 100 piedras Y el bonus Que es esta piedrita Ajá Y... Eh... Meh La verdad No se la recomiendo Sí, no Bueno Ahí tenemos Dos historias Aquí es súper importante Porque nos van a dar Bueno ahí pueden sacar Un Vegeta Y un Goku Farmeables De entrada para Super Ataque Para cartas Cosa que ese va a ser Otro video En 24 días Anótenlo Anótenlo Va a ser muy divertido El video que vamos a hacer Pero Ahí pueden farmear Super Ataque De Goku y de Vegeta En base O aparte pueden sacar Una carta Gratis Rainbow De Goku Y Gohan Super Saiyajin O Vegeta y Trunks Super Saiyajin Que tienen Active Skills Cada una Son las primeras cartas Gratis Que tienen Active Skills Correcto Están interesantes Están padres Aprovechenlo Sáquenlas Ambas cartas Sirven para Tanto la categoría De la familia De Goku Como la de La familia De Vegeta Así es Y bueno Tenemos las llaves De las que habíamos hablado En esta primera parte Nos van a dar 10 llaves Nos dieron 10 llaves Nos dieron O bueno Si no las acaban Les darán 10 llaves De las cuales Tienen que ir Al portal de las memorias Y van a la sección Que dice Limited Es el primer evento Que existe Este tipo De 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 evento No O sea Limited Pues Sí 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 Y Ahí lo que hacen Es pasan el evento Y les dan 5 estrellas Para entrar Y 5 Eldarkais En la segunda parte De la celebración Van a dar Otras 10 Y pueden sacar Otras 5 Y otras 5 De trading Entonces vale la pena Que lo hagan No se les pase Por el amor de Dios Por el amor del señor Si no Y bueno Super Battle Road Tenemos 10 stages nuevos Bastante complicados Algunos Algunos sí Algunos no Algunos bastante divertidos Full Power es una patada En los huevos De una vez se los digo No lo van a poder pasar Con así solo Las estrategias comerciales Del que pega más fuerte Ni el que defienda No O sea Sí le tienen que echar coco Este Pero Está Universal Bible Saga Está Androides Giant Form Super Saiyan 3 Sí Sí Transformation Boost Transformation Boost Movie Boss Movie Bosses Y Ginyu Force Ginyu Force Y Y creo que ya no No se Igual le falta alguno Pero Su servilleta ya pasó 9 de 10 Y no tengo al pinche Bu ese Transformable Transformable Pero Ya después Future Saga Future Saga El que justo no puede hacer Porque no tengo al líder Pero Este Ya después subiremos Alguna guía Para como poder pasarla O mínimo darles Alguna Posibilidad de ver Que equipos Podrían funcionar Y por qué Podrían funcionar Sí ¿No? Sí, sí Tenemos también El nuevo evento De Boss Rush Boss Rush 8 Si bien no recuerdo Aquí es el 8 Este Muy sencillo La verdad Si se dan algo en categoría Lo pueden pasar sin broncas No es Particularmente difícil Boss Rush Sí, ¿no? Los tickets que ya dieron Que ya nos gastamos Es correcto Y que ya no hay Dicen Dicen Que va a haber más tickets Próximamente Entonces ya veremos Ya veremos Que sale Y bueno Nos dieron 50 piedras Porque llegamos al primer lugar Ya nos dieron Otras 50 piedras Porque llegamos al primer lugar En Japón Dieron 100 Aquí solo 50 Pinch putz Pues a ver Que pasa ¿No? Igual y nos pueden dar 50 después Hoy obviamente Somón de Elder Kai Que no se lo recomendamos A menos que Lo necesitan Muy 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 Tenemos el Ultimate Clash Versión androides Sí, sí, sí La edición de los androides La verdad Yo soy muy fan de los Está padre De los categoría De los clashes de categoría Y eso está muy bueno Próximamente Subiremos un video De cómo pasar el Clash Correcto Ahora también tenemos Los famosos summons De orbes Y de tipo Aquí como siempre Yo les recomiendo Ahorrar piedra No No, no O sea en todos La verdad Tienen Es el summon De donde más chance Van a tener De sacar un LR Así Sin duda alguna Tienen Hasta O sea Quitando la última fase Son 26 Una en 26 Una en 27 De la mayoría Pero Particularmente el de Tech Es el que más vale la pena Porque hay 4 4 LR Son 26 cartas Entonces tienen Chingos de posibilidades De que la última carta Sea un LR ¿No? Está Broly Está Zamasu Goku Super Saiyan 3 Este Y creo que ya no Creo que sí Y me fue Creo que me falta uno más Ahorita Agility Será el próximo Que yo haré Ok Para Majin Vegeta Porque A ver si me sale Majin Vegeta Por fin Yo haré el de Tech En su momento Para Broly Para Broly A ver si me sale Y bueno Por último Lo que ya habíamos cubierto Diario va a estar abierto Los Hidden Potential Háganlos Si no tienen Orbes O si ven pronto Que se les acaba Un amigo Bastante pendejamente Pepe Se le acaban Las Orbes de Intelecto Y eso No la voy a pasar En un buen rato Entonces Chequen si tienen Orbes O si no Pues No hagan a Weekend A la Idiota De varias cartas Aprovechen ciertas Orbes Pero va a estar abierto Entonces háganlo También los fines de semana Ahorita va a estar abierto Los 5 stages Entonces sábado y domingo Van a poder hacer Los 5 stages Y tener todavía Más Orbes Correcto Y bueno Lo demás ya lo habíamos cubierto Todo eso Ya lo habíamos dicho Anteriormente Y Pues si Esto ha sido Todo por el momento Muchachos Esperemos que les haya gustado Este video Si No se les olvide Comentar Suscribirse Si tienen alguna Alguna recomendación Para que Alejandro Se le quite la gripa Más rápido Déjanlo acá abajo En los comentarios Un extracto de Mitrosot Te haría el pedo No sé Para alguna La que sea Una verdolama No dejen de comentar Compartir Darle like Suscribirse Seguirnos en redes sociales Instagram O sea Más perdido que la vida Pero sí Es correcto Ya lo he tomado Por aquí Es lo que yo he visto A veces A veces Pero Este Pero sí muchachos Por favor Compartan Este Ayudan a este pobre enfermo Y a este pobre ciego Un like Con un like Le vamos a dar un peso Para que pueda comprar su medicina Es correcto No Pero bueno muchachos Ya Hay que Hay que acá Meterle a la comunidad Chingón Venga Venga Para todos los que nos preguntaron Que opinamos de Anto Que se separó un poco de Locan Pues Realmente Lo lamentamos mucho Él tendrá su Razones Él 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 sabrá por qué Y hay muchas veces que Son cuestiones Que Que son más allá de nosotros Entonces A veces hay que Hay que chambearle Claro Entonces Pero Hasta donde esté Le mandamos un gran saludo a Anto Así es Y ojalá Aunque no suba videos Siga jugando a Docan Así es Y bueno muchachos Como siempre Como siempre Ahorren piedras Adiós Váváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv